Para resolver esto tenemos que simplificar o también dividir. A ver, vamos a ver si la división es exacta. 6 entre 3, primero va el de arriba, entre y acá adentro va el número que estaba debajo. División, a ver, 3 por cuánto me da 6? 3 por 2, 6. Y acá 6 menos 6, 0. Listo. Cuando acá sale 0 significa que la división fue exacta y esto sería el resultado. O sea, acá 2. Esta sería la respuesta. Si es que no sale 0 acá, o sea, si no fuera exacta tendríamos que estar sacando tercia, quinta, etc. En este caso la respuesta es 2.